Música Yo pienso que es ridículo matar a una persona así, o sea, nadie puede decir yo te voy a matar a ti ya, y ya se acabó, pues sería la cárcel una temporada y estarlos vigilando ya cuando están afuera. Pues me parece que es ilógico, ¿verdad?, porque Malasia es un país productor de drogas, ¿me entiendes?, que está en uno de los círculos más productivos de drogadicción y se me hace una cosa injusta, ¿verdad?, deben darles una oportunidad ya que sea que les den un tiempo indefinido ahí en la prisión, ¿verdad?, para que cumplan su sentencia, ¿verdad?, ya sean liberados a su tiempo, ¿verdad? Pues yo creo que está mal, está mal porque, pues, digo, hay otro tipo de delincuencia, por ejemplo, la gente que mata a demás gente, a esa gente no la castigan con ese tipo de penas de muerte. Es que va en cuestión de política ahí, ¿no?, de la gente, o sea, hay diferente tipo de forma de pensar de cada persona. Pues no, es que nosotros tenemos otras raíces, somos mexicanos, en nuestro país no existe la pena de muerte y, pues, se nos hace cruencia que ya no sabemos, hemos pensado hasta en sí, en la pena de muerte, porque las cárceles están llenas, ya no hay donde, en mi país, en México, hay mucha delincuencia, mucho miedo ya, sí, tiene que haber otras formas de castigo, no exactamente la orca.